Ahora también, pero vamos a partir por lo que pasó anoche en el estadio Atahualpa de Quito, donde la Universidad de Chile sufrió su peor derrota en la era de Jorge San Paolo, y 4 a 1 frente al Deportivo Quito, que hace muy complicada que siga teniendo día en este torneo internacional. Sin embargo, los hinchas de la U básicamente tienen mucha fe y esperanza en una histórica remontada. Tienen que ganar por tres goles de diferencia y quienes lo conviertan, digo, el próximo jueves en el estadio nacional. Fueron recibidos por cerca de 300 hinchas en el aeropuerto, los jugadores de la U tras esta derrota dolorosa en Copa Libertadores. El huracán de Jorge San Paolo pasó del éxtasis a la agonía. El chavo lo pinta. El primer tiro de tira con Paredes. Paredes, 60 segundos, para... ¡Gol! Ahí está Martínez, Martínez. Si los jugadores venían con cargas largas luego del encuentro con Deportivo Quito, se encontraron con esto. Más de una centena de hinchas los esperaban en el aeropuerto con banderas y lienzos para recibirlos con los brazos abiertos. Lo que debería ser un funeral fue una fiesta. La tristeza se transformó en alegría y confianza de cara a una revancha donde los azules deben anotar tres tantos y no recibir ninguno en contra. Una tarea difícil, pero al parecer no es imposible. Sin embargo, para los hinchas de Colo-Colo, la U ya está eliminada. Y como era de esperar, quisieron aumentar la tristeza de su rival con ingeniosos fiches. Un 4-1 que se convirtió en el primer partido de la era San Paoli donde los azules reciben cuatro tantos. Por eso se hace necesario corregir los errores y cambiar el switch. En una llave que para el entrenador de Deportivo Quito aún está abierta. Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Esto no está cerrado ni para nada. Desde el primer minuto los azules se vieron superados por los ecuatorianos. Trataron de llegar al arco rival, pero no había caso. La expulsión de Jorge San Paoli desordenó al plantel que no encontró respuesta. Habíamos que ser complicado, jamás pensamos con este resultado. A levantar la cabeza, hemos estado en esta circunstancia y de verdad no cabe duda que con nuestra gente en el Estadio Nacional vamos a dejar la vida para seguir en competencia. Saldremos el día jueves, como lo dije anteriormente, con el alma a jugar para dar vuelta a la llave. El gol de Matías Rodríguez abría la ilusión, pero el destino quiso otra cosa. El resto es historia conocida. ¿Alguna causa de la derrota? Está horrible en la cancha, pero es parte del juego. Unas veces va a jugar en mesas de pulo, otras no. Para los hinchas que llegaron como nunca al aeropuerto, la misión es una, llenar el Estadio Nacional y apoyar al club de sus amores. Se van a comer hasta a Deportivo Quito. Cuando el león está herido, compadre, es donde muerde más fuerte. Para la una difícil, ya lo han demostrado de antes y fijo que lo damos vuelta. La idea es hacer valer las palabras del propio DT de los ecuatorianos. Creo que nos tocó a nosotros, en estos octavos de final, el peor rival que nos podría haber tocado. De aquí en más, solo depende de la U seguir en carrera. Los cientos de hinchas que llegaron al aeropuerto demostraron que al equipo no les falta garra. Veremos si se produce esa hazaña. Mientras tanto, los jugadores...